Bueno, hoy estamos acá en la final de ATP Challenge de tenis. Participamos toda la semana con jornadas de concientización, acompañando, concientizando. Así que, bueno, gracias también a la COAS que nos dio el espacio para montar el stand y para trabajar estos días que fueron realmente muy productivos. Estamos muy felices, la verdad que estamos trabajando mucho desde la Asociación Argentina de Tenis para el desarrollo del tenis nacional. Estos son los torneos que dan, impulsan a todos los chicos a meterse en el mejor nivel. Por supuesto, agradecer a todas las marcas, a Aiza que nos acompaña e hizo que los chicos puedan cumplir este sueño. Es importantísimo que empresas como Aiza confíen y crean en lo que estamos haciendo. Y estos chicos construyeron su ranking en nuestro circuito. Agua con deportes, tienen que ir de la mano. Y más con el tenis que más alegrías nos ha dado a nosotros. Me encanta, la verdad que me pareció muy bueno porque te hacen concientizar del consumo del agua, de pequeños hábitos, cosas que por ahí uno las hace y por ahí otras está bueno estar consciente para cuidar el agua. A mí me parece fundamental porque el tema del agua no es eterna y el consumo hay que cuidarlo. Cuando consume agua además es importante concientizar y está bueno esto.